La Basílica del Pilar de Zaragoza, un escenario urbano que reúne todas las características de un entorno idílico para la práctica de este deporte. Probablemente sea el lugar más bonito en el que he pescado. No solo destaca su belleza, también destaca por los verdaderos tesoros que esconden en su agua. ¡Pepino, pepino, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡La liamos, la liamos! ¡La hemos liado! Como sabéis, el objetivo de esta sesión express era tener una captura, sacar una captura y posar con ella en un fondo tan emblemático como es el Pilar de Zaragoza. Compañeros, lo dije, solo me tocaba confiar en mis posturas, en mis cebo y a esperar. Y qué mejor trofeo que este, ¿no? ¡Vamooos! 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 Este es el escenario en el que he decidido acabar mi tour por Europa. Qué mejor lugar que este, ¿no? Ya que llevo dos años aquí viviendo y trabajando, pero nunca he decidido pescar este escenario. Sí que me habían hablado de que había grandes peces, pero nunca me había dado por pescarlo. Y bueno, el objetivo es tener una foto con el Pilar de fondo, ¿no? Ojalá y poder posar con una gran carpa y con este fondo. Así que cruzaremos Deos y a ver qué tal se da. Ahora estamos haciendo un pequeño recorrido por la ciudad, viéndola un poquito de nuevo. Mañana vendré a salvar la zona y pescaré el puesto y si no pasa nada y sigue libre nos pondremos por la zona aquella, ¿vale? Buscaré un puesto por allí, sondearé un poquito con el plomo y lo tantearé un poquito el terreno a ver qué tal está. Y nada, aquí finaliza el tour, amigo. A ver si tenemos suerte. ¡Cuidado alto! ¿Está listo? Pues el escenario al final yo creo que va a ser este de aquí, toda esta zona en la que voy a pescar. A ver si encuentro algún puesto libre. Y como ya digo, vendremos a Zabá mañana y sondear un poquito y a ver qué tal se da, ¿no? Imaginaros posar con una gran carpa y con esto de fondo. Después de hacer el recorrido ya por la ciudad, pues bueno, ya era hora de estar concentrado en el día de mañana para ver la estrategia que iba a realizar, ¿no? Aunque era un sondeo para ver cómo era el puesto, ya tenía en mente el cebado que le iba a hacer, la cantidad de cebo, cómo iba a situar las cañas, ¿no? Y bueno, también es verdad que un amigo, pues me asesoró un poquito, ¿no? Me ayudó un poco de cómo pescar esa zona, qué es lo que más le gustan. Y entonces pues les doy las gracias y bueno, aquí comienza esto. ¡Gracias! 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 Cuando ya bajé mi equipo, pues tranquilamente comencé a tirar mis cañas, a montarlas, esto y lo otro. Y bueno, una la situé justamente en mitad del río y otra sí que la situé en mi orilla, para ver si el pez estaba comiendo más, en mitad o justo en mi orilla, ¿no? Tenía esa esperanza, aunque sabía que era un sitio muy, muy difícil de pescar algo y más de pescar un pez grande, ¿no? Una carpa grande, porque bueno, el día de antes, como ya comenté, estuve cebando y estuve sondeando un poquito la zona con un plomo, tranquilamente con el plomo moviéndolo y asegurándome bien de la bajada y de la subida que tenía el puesto. Entonces sí que me quedaba esa cosita, esa pinita, eso que te queda de esperanza, ¿no? Cuando vas a pescar. Y bueno, ya me senté, una vez que ya tiré mi caña, me senté tranquilamente y a contemplar aquel monumento, ¿no? Aquella basílica tan sorprendente y tan bonita. Y pensando, recuerdo de pensar de dónde me situaría para echarme la foto, ¿no? Con el pez. El pez. El pez. La Paz La Paz La Paz La Paz Joder, solo quiero una, una, una frente al Pilar Bueno La suelto y Vuelvo a tirar la caña Continuamos Ahora tengo todas las manos Y al agua En el sitio, eh A la primera Una, una, una nada más, una Ya está cayendo la tarde Y de momento Sin ninguna picada, bueno, miento Una pequeña, una carpa Mini No era carpín, era carpa Y mi objetivo aquí es conseguir Mínimo una carpa De un tamaño decente Y poder hacer Hacerme una foto, ¿no? Con el pilar de fondo Y así poder terminar ya Mi tour por Europa Qué mejor sitio Para poder terminar el tour Que en este, ¿no? Así que a ver si soy capaz De conseguir este objetivo Pero la hora se me están acabando Y falta ya poco Para que, para que anochezca Las horas pasaban Y el sol poco a poco Iba cayendo Por mi cabeza pasaban muchas cosas ¿Estarán bien colocadas las cañas? ¿Se encontrarán los peces por mi zona? Miraba constantemente mi orilla Buscando algún indicio de actividad Pero no encontraba ninguno Hasta que el último rayo de sol Dieron sobre el agua Ahí empezó el típico burbujeo En la superficie del agua Solo me tocaba esperar Y mirar hacia el frente Y ver cómo se iluminaba Semejante belleza Vamos amigos Objetivo conseguido Joder, qué orgulloso estoy Vamos Qué bonita Joder Vamos Amigos pues Acabamos de cumplir El objetivo que teníamos Era capturar Un pez de un porte Pues aceptable Y con el fondo este del pilar Un objetivo conseguido Y esto da paso Al final de este tour Por Europa Qué mejor lugar Y qué mejor momento Que pasar con este precioso pez Y en un lugar tan emblemático De España Como es el el pilar de Zaragoza Estoy muy orgulloso Deciros que ha sido la caña Que puse a la izquierda Que la puse en la misma orilla A unos 5 metros de la orilla Última caña que moví Y bueno Algunas veces los cambios Vienen bien Y en este caso pues Aquí os muestro este precioso trofeo Tenemos otra compañeros Tenemos otra Casi hacemos doblete Espectacular Espectacular la lucha que está dando Yo creo que es más grande Que el anterior Yo creo que es más grande que el anterior Después de estar todo el día parado Para reactivar el pescado Es normal que el pescado acude más a la orilla Para comer lo que son los cangrejos Y esos pequeños moluscos A eso de la noche Pues el pescado acude Y Esta carpita Y la anterior Pues Hemos sido capaces de engañarla Y ahora mismo Pues nos está regalando Esta preciosa lucha Creo que es más grande Toma Vamos Otra Vamos Vente bien Graba aquí Graba aquí No se verá bien con la alga Creo yo Estás más gorda Estás más gorda Estás más gorda Estás más gorda Amigos Pepino Pepino Ahora sí Ahora sí Ahora sí La liamos La liamos Vamos La hemos liado Compañeros Lo dije Solo me tocaba confiar En mi postura En mi cebo Y a esperar Y qué mejor trofeo que este ¿No? ¡Vamooos! Estoy nervioso Feliz a la misma vez No sé qué decir Estoy sin palabras Amigos Que mejor manera De terminar aquí Vamos Pepino Amigos Pepino Escope Skid Liándola Yo sabía que Era un cebole el que tenía que confiar No moví las cañas Y su trabajo hizo ¡Vamooos! ¡Vamooos! Unos días después Volví a ese lugar Que me regaló Varios momentos Tan mágico Y no fue para menos Vamos Vamos Volvamos a venir Repetimos misma estrategia Y la volvemos a liar ¡Vamooos! Y con una carpa ¡Vamooos! 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 Un papá De Skope Skid Y un Moili de De Citrus Espectacular la combinación Amigos ¡Vamooos! 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 Desde la primera vez que empiecé este escenario me enamoré Quise repetir Y bueno Volvimos a liarla ¿no? Como yo digo Es un pez de 12 kilos Pero Pescarlo en este lugar tan emblemático Me llena de satisfacción Esta vez hemos elegido de fondo Esta pared Y ha sido con un boli de Citrus Y un pop-up de Skope Skid Súper contento Ilusionado Feliz Y enamorado de este lugar De esta gente Jeje Jeje Ahora sí Aquí finaliza mi tour por Europa Ya que mi novia y yo no hemos podido recorrer media Europa Comenzando en Orellana Después yendo hasta Croacia Pasando por Eslovenia Y después por Francia Y por último Como no En mi querida España Jeje Ahora sí Aquí finaliza este vídeo Espero Que os haya gustado mucho ¡Vamooos! Ha ha